¿A qué fue el Crick a la selva? La voracía territorial del Crick, su ansia es someter a todos en la razón de su choque con los Misak. Columna de salud Hernández Mora para la revista Semana. Todavía me pregunto a qué fueron, qué pretendían, sin darse pantalla, hacer proselitismo, captar nuevos afiliados, pasear o todas las anteriores. Porque era evidente que de selva masónica sabían lo mismo que un rescatista de alta montaña de Boyacá. Solo por ser indígenas, las fuerzas militares asumieron el enorme gasto de trasladarlos hasta el punto de la Manigua donde buscaban a los niños. Se volvieron tan influyentes ante todos los gobiernos, petristas y anteriores, quisieron ir 40 y lo aceptaron. Nadie les pone límites. Como era natural, debieron sacarlos antes de que aparecieran los cuatro hermanos. Estaban cansados y salvo dos mayoras, no aportaron nada sustancial a la misión. Pero antes de abandonar el área, dejaron su sello. Pintaron cric en varios sitios a colores y en dos ramas gruesas y rectas en las que se bifurca el tronco de un árbol caído. Imaginaron unas piernas femeninas y tallaron los genitales de una mujer. No era momento de broma ni de protagonismos. El país esperaba el milagro con el corazón encogido y a ellos les brindaron la privilegiada oportunidad de participar en un sueño colectivo. De alguna manera, su comportamiento refleja la transformación de un movimiento social que perdió su esencia y ahora acumulan un poder excesivo, oprimente en el norte del Cauca. Este mes se propusieron imponerlo a resguardo guambiano La María. Pretenden pasar por encima de la asamblea MISAC, pisotear sus derechos para demostrar que pueden hacer lo que quieran. En este caso, celebrar el Congreso Bienal del 28 al 30 de junio en La María. El gobierno nacional conoce el atropello que planean. Los MISAC le entregaron en Bogotá un comunicado oficial denunciando sus intenciones y advirtiendo que si no lo impiden puede estallar la violencia. La voracidad territorial del CRIP, Consejo Regional Indígena del Cauca, su ansia por someter a todos en la razón de su choque con los MISAC, pero el origen de su escono viene de tiempo atrás. Hay que retroceder unas décadas para entenderlo. Es 1999 y un CRIP con ideales y principios convoca una masiva concentración en La María, con el respaldo del cabildo de la época, y terminan cortando la Panamericana. Gobierno Pastrana y CRIP legítima autoridad indígena en ese tiempo. Firman acuerdos y regresan a casa. En los años sucesivos, ante los constantes incumplimientos gubernamentales, vuelven a cortar esa arteria que une el Valle del Cauca con Popayán y Nariño, en señal de protesta. Las revueltas causan daños de distinta índole. Los paros se tornan violentos. A veces los gobiernos se indemnizan, pero no siempre llega dinero a los afectados. Tampoco sus vidas mejoran con los fondos nacionales y extranjeros que canalizaba el CRIP. En 2016, los Misak de La María se cansan y anuncian que no secundarán más taponamientos de la Panamericana. Los paros afectan a sus vecinos y a sectores económicos regionales, y los nativos de La María sienten que nadie gana, y encima los estigmatizan. Y desconocen qué hacen con los subsidios y otras ayudas internacionales que supuestamente recibe el CRIP para distribuirlas. A los adultos también los inquieta que, pese a ser mayoría Misak en La María, el desorden y la influencia nazas desdibujan sus tradiciones, cultura, riquezas de un pueblo ancestral que promueve el diálogo en lugar de la confrontación permanente y las vías de hecho. Deben recobrar sus raíces, las señas de identidad guambianas que perduran en Silvia, Cajibío, Morales, entre otros. Buscarán otros caminos. En 2019, el resguardo guambiano La María decide por mayoría abandonar el CRIP. Pero ¿quién dijo miedo? Entrar es fácil. Dejar el reír supone emprender una cruzada que entraña riesgos. Y los lobos poderosos siempre lo consideraban una afrenta. Por eso el CRIP batalló para impedir la salida. La guerra jurídica demora tres años y caen derrotados. El CRIP se ve obligado a trasladar su cuartel general de corte de la Panamericana a otro enclave caucano. Entre tanto, los Misak, una vez recobran la libertad de decidir su destino, dejan la EPS AIC que maneja el CRIP y se pasan a Mayamás de Silvia. Cambian así el operador indígena de educación. ¿Cómo era esperar al CRIP digerir los reveses? ¿No están acostumbrados a compartir poder y prefieren planear la manera de revertir las derrotas judiciales? Convocar su importante congreso en La María es un paso. Saben que dicho resguardo guambiano de 3.000 almas conformado por 16 veredas, votó que no quieren ni ese evento ni nada parecido de los NASA en su hermoso territorio. Solo cuenta con menos de un centenar de comuneros fieles al CRIP, pero insisten porque anhelan dejar constancia que no conviene resguardos ni cabildos independientes en la región. Para salirse con la suya, estarán decididos a recurrir a sus métodos habituales, los que conocen los nativos afros, blancos y colonos en Corito, Miranda y otras localidades cercanas.